¡Muy buenas ciudadanos! Aquí Dracobu se ven y emitiendo para toda la galaxia hoy... ¡Lucha Cuchillo! ¡Tío, mira mi culo! ¡Tengan el honor! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Muy buenas tardes a todos desde Daimar! Aquí tenemos a dos luchadores, Chencho, con el cuchillo que no brilla... Por supuesto, el cuchillo que no brilla comprado en algunas ferreterías por allí. Y al otro lado, con el permiso Duretti, gracias, tenemos a Gato, Gato Persa, natural de las lunas de Microtech, donde todavía no están implementadas, pero él nació allí con toda la dureza del mundo, del frío y aquí está dándolo todo para ver cómo consigue el cinturón de lata. ¿Cómo ves tu combate? ¿Cómo lo prevés? Pues hombre, parece un combate muy emocionante, debido a que los dos no sabemos ni de dónde coño parió su madre, pero podemos ver que están los dos muy fuertes y puede haber buenas puñaladas aquí. Aquí va a haber moviéndome aca al aire. En breve, cuando el compañero Duretti diga, empezar al combate, chicos, preparados, todos, Chencho, Gato... ¡Estáis preparados! ¡Listos! ¡Adelante! Empieza el combate, señora y señora, empieza el combate, se ve duro, se ve duro, los dos contrincantes se ven fuertes, se ven recios. ¡Vaya golpe de Gato! ¡Cuidado! ¡Qué espectacular! ¡Ahí se ve! ¡Oh, sí salen chispas! ¡Oh, sí salen chispas de la fuerza que tienen del hierro de las lentejas que comen a diario! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau, desplazamiento, desplazamiento del cuerpo! ¡Guau, Gato salió! ¡Ay, que van a pelear y que te doy con la DMA! ¡Cuando digáis, eh! ¡Y a la de una, dos y...! ¡Comenza el combate! en este momento está terminada a los ojos seriamente está el draco el pacificador dándole a wafel enterrador fuerte duro dale dale primo tened cuidado que estáis saliendo del borde de la derecha valentia va a caer a mierda se mueve más que a la compresa una cosa ha habido un navajazo en la cara que un garbanzo en la boca de un viejo es alucinante el combate todo listo en el siguiente combate tercer combate de la tarde tarde noche en este caso duretti comentarista que ya conocéis por supuesto súper famoso hoy famoso conocido en todo el sistema por sus grandes retransmisiones y 33 por supuesto el tigre de tucumán en la pantera negra el ya el jaguar es el cualquier animal cuadrúpedo que se ocurra el cerdito también es el temible cerdito animal cuadrúpedo cual sea e incluso duretti también es el galin gallináceo conocido así que el combate comienza en 3 2 1 comienza la pelea señoras y señores se mira los condenantes a los ojos están midiéndose el uno al otro se veían cuchilladas una ligera ventaja porque llevan la cabeza considerable llamadas casco pero se están pegando se están mirando se están acuchillando pegando vacazos y vemos como se acercan los unos a los otros señoras y señores acaba de este combate 33 el otro el tigre el jaguar